Fuck shit Battle Royale Vamos a ver la temporada casi Me la voy a comprar lo primero Hay un vídeo Sale la skin de la pasada What the fuck is this? No se puede nadar, que cojones Hostia, balsa botina a la mierda, eh A la mierda va el sabotín ¿Qué está pasando ahí? Creo que han cambiado el mapa Hostia El otro con palomitas Es el cubo Por lo que te atemporó la serie de formes Vamos a reaccionar Antes de nada, la quiero comprar Eh, 50 1, 2, 3 Eh, pase de batalla Funciona No lo he comprado aún, así que comprar Vale lo mismo, eh No sube Vale, gente Tenemos el pase de batalla de temporada 6 Aún me quedan, creo que 600 pavos, algo así Me dan 12 objetos Hostia La skin esta, que es la primera Esta está decente Estas son las dos primeras skins, creo Eh, un gesto Un graffiti 100 pavos Del tirón, eh 6 niveles Eh, 850 Tengo ya, ya casi tengo para la temporada siguiente Es como, what the fuck Eh, hostia Esta mochila mola un cojón Gente Esta mochila mola un cojón Esto también mola mucho Es decir Me está, uah, el pico, tío Buah, la mochila Esta es la mejor mochila Para mí A mí me gusta mucho esta mochila No sé por qué Esta, esto también me encanta Es el nivel 14, además Los iconos no me llaman mucho ¿Esto qué es? Vale, hay música Por lo que veo Es lo nuevo Eh, esto también está bastante decente Esto es una skin Lol, qué rara, tío Claro, estas son las piernas Buah, es rarísima No entiendo por qué están haciendo Los Los paracaídas tan raros En plan, me gustaría que los currara un poquito más Aquí 200 pavos del tirón Esto está bastante bien Bueno, no hay mucho más que destacar en esta página Eh Buen gesto Creo que se puede girar Buen gesto Yo estoy con la skin esta Que siempre me ha molado mucho Eh Mochilas súper chulas como animales, tío Eso me está molando un montón Un tomate Eh Los pavos no los voy a comentar Un pico decente Bastante decente Esto está muy chulo Esto también mola Buah, esta Esta mochila, cuidado Las mochilas se las han currado Esta skin que me encanta, tío Esta skin me encanta Es del 47 Siempre ponen una muy buena en este puesto Esta skin sí que la quiero Además tiene su propia mochila Está muy chula esta skin De las mejores, eh De las primeras no me gustan tanto Pero esta Buah Eh Mochila de dragón Súper chula Eh Reproducir Vale, es como un tema No sé No sé cómo va de la música Mochila súper chula también Gesto Está bastante chula Había uno de pago como este Así que me mola Esta skin que no me gusta La de 71 Nunca me gusta la skin de 71 Es como que es el puesto Que nunca me gusta Igual la quiero conseguir Pero no me gusta Eh Esto está muy chulo Es como muy Halloween ¿No? Yo creo que tiene cosas muy Halloween Por ejemplo esto Buah Esto mola un montón Esto sí mola un montón Eh Vale Este es el mismo Pero otro color Skin del 86 Skin del 86 Buah Es rarísima Me gusta el El traje El traje sí me gusta mucho La cabeza Es muy Halloween Esencia espectral Esencia espectral Este está chulo Este icono Pero el grafitis No lo voy a comentar mucho Porque los que tengo yo Me gustan más Normalmente A mí no me gusta este Este baile Pero bueno Para hacer el tonto Pues está bien Eh Ostras Ah vale Es un hombre lobo Suelo conseguir 200.000 PE A final de temporada Así que yo creo que Hasta aquí puedo llegar Más o menos Y solo pido 250.000 PE Que la temporada pasada Pedían 500.000 De puta madre Esta temporada la veo muy bien Con respecto a lo demás Eh El fondo es este No lo había comentado Y hasta aquí el vídeo Suelo hacer un vídeo rápido de esto Eh Quiero ver como termina esta Hasta el 6 Ah es verdad Que esta esquina del 6 Molaba un montón Pide 100.000 PE Más o menos Fijaos 200.000 PE Así que esta esquina Y la del final Si jugamos mínimamente Yo creo que se pueden conseguir Esta creo que no tiene nada Esto está Vale Así que nada Hasta aquí El vídeo